A continuación amigos, a mí les quiero recomendar la película La Prueba que firmamos en el estado de Jalisco en Cuatitlán, García Barragán y quiero agradecer a todo ese lindo público de ese pueblo y también muy en especial al señor Felipe Cepeda y al señor presidente municipal Gerardo Palacios por haberme hecho el favor y haberme realizado esta película por allá. Gracias señores, espero les guste y sea su completo agrado y suscríbanse a mi canal de Montiel TV y recuerden que ahí le vamos a estar pasando su película y pues recuerden darle dedito para arriba y disfruten de esa película, su amigo Emilio Montiel lleva por nombre La Prueba. Gracias. 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 ¡Quieto Satanás! ¿Qué te hace este pobre hombre? ¿Es su perro? Discúlpelo señor, no acostumbra molestar a la gente. Creo que no le caigo bien. ¡Cálmate Satanás! ¡O te agarro a patadas! Déjelo, pobre perro. Perdón, ¿cómo se llama usted? Chilo padre. Pues yo soy el padre Emilio, mucho gusto. Me mandaron de la capital para hacer una iglesia aquí en el pueblo. ¡Qué bueno padre! Créanme que hace mucha falta una iglesia aquí. ¿Te fijaste quién estaba con el cordiocero Chilo? Sí, y no me agradó nada. Pobre Satanás, estaba bien enojado. ¿Crees que comiencen los problemas con ese padre? Más vale que no. Ahorita te sirvo de comer. ¿Se puede, Víctor? Pásenme, Chilo. Ya estás aquí. Me pidió el padre Emilio que lo trajera contigo. ¿Para qué soy bueno padre? Es mi difunta esposa. Lo siento. Pero tenlo por seguro. Que Dios ya la tiene en su santo reino. Es lo más seguro padre. Pero díganme, ¿para qué soy bueno? Oye, el terreno que tienes ahí en el centro, llevé al padre Emilio que lo mirara. Y le gustó. ¿Y como para qué es bueno ese terreno padre? Mira, lo que pasa es que me mandaron de la Ciudad de México para construir una iglesia aquí en el pueblo de ustedes. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Hijos míos, demos gracias a Dios por haber puesto a Víctor en nuestro camino. Gracias a Él que me vendió el terreno. Ya tenemos nuestra nueva iglesia. Y gracias a sus limosnas, ahora tenemos la iglesia como la tenemos hasta ahora. No nos dejes caer en la tentación de mi libro. ¡Hijo y Espíritu Santo. ¡Hijo y Espíritu Santo! 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 Bienvenido, Don Pancho. Gracias, Rigo. Hola, mi amor ¿Cómo te fue en tu viaje? Todo bien Ya sabes que los malportados Con mis terapias aprenden ¿Y tú? ¿Qué hiciste? Ay, no mucho Con tus matones que me persiguen a todos lados No puedo ni ir al baño sola No te preocupes Te voy a dejar salir más seguido Bueno, pero me lo cumples, ¿eh? Y ahora ven que te voy a dar tu bienvenida Estás mucho tiempo ¡Ven! Pues Si no fuera por ti Ya me hubiera vuelto loca ¿Y eso por qué? Porque últimamente Pancho me tiene muy abandonada Y le ha dado por convivir Mucho tiempo con su esposa Y esas hijas buenas para nada que tiene Pues pidele a Dios que nunca se dé cuenta de lo nuestro Porque nos hace picadillo Él se lo merece Pero por morir en tus brazos vale la pena Eso se oye muy interesante Muy interesante En el nombre del Padre El Hijo El Espíritu Santo Amén Siéntense por favor Pues quiero darle las gracias Porque gracias a Dios Y a todos ustedes Ya tenemos nuestra iglesia aquí en el pueblo Gracias a Dios ¡Gracias! 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 Y por eso quiero pedirles a toda esta gente que se ha portado mal, que el dinero que nos han dado para cuidar el pueblo, pues lo aprovechemos y también que le ayuden a todos estos jóvenes de este famoso pueblo y hermoso para que estudien, que sigan adelante, que sean otras personas en este mundo. Porque recuerden que Dios nos manda un castigo si nos portamos mal. Así que, muchas gracias. Voy a pasar a hacerle su bendición con agua bendita. Y tú Pancho, a ver cuando vienes a hablar conmigo aquí a la iglesia. Como usted guste Padrecito. Como usted guste. No, 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 no. ¿Dónde estás Satanás? ¡Satanás! ¡Satanás! ¿Dónde estás Satanás? ¡Satanás! 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 ¡Dónde andas Satanás! ¡Bendigo Satanás! ¿Dónde andaba hasta luego buscando toda la tarde? ¡Joder! ¡Ay, mi Satanás! ¡Véngase, mi Satanás! ¡Véngase, mi perrito tan chulo! ¡Ay, mi Satanás! ¡Satanás, ¿qué tienes? ¡Fastillo! ¡Satanás! ¿Qué patadilla, padre? No sé ni quién. Pero el chino no debería haber muerto así. ¡No lo toques, padre! ¿Quién quiere evidencia no se puede hacer falta? ¡También está me echando su permisión! ¡Háganlo! ¡A siempre! ¡Ya más perritos se ofrece! ¡Sí, cómo no es bien! ¡Quiero que me investigues ese cabrón del padre Emilio! ¡Como usted diga, patrón! ¡Ay, pero mi amor, ¿qué pasa? ¿Por qué estás tan enojado? ¡Ese méndigo padre! ¡Ya me está metido hasta la madre ese cabrón! ¡Quiero que me investigues quién le vendió el terreno para su méndigo iglesia! ¡Si tiene familia, ¿y de dónde viene? Tengo que ir con el colombiano más tarde. ¿Quiere que comience mañana? Sí. Espero que de mañana no pase. ¿Me entendiste? Seguro, patrón. Con permiso. Ay, bueno, mi amor, pero relájate. Mira, estamos en un lugar hermoso, la verga está divina. Es más, te voy a traer una cervecita para que te calmes, ¿sí? Espérame. Además de que el día está hermoso. O si quieres, pues, podrías hacer otras fotos para que te calmes. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué Landing o Noor Preparación? así, te pido por favor el eterno descanso de mi amigo Chile, que no sea lo que me estoy imaginando. Y Jesucristo dijo, yo soy la verdad y el camino. Nadie llega a mi Padre si no es por mí. Y todo lo que le pidas a mi Padre en mi nombre te será concedido. Buenas, ¿puedo servirle? Queremos hablar contigo tantito. ¿Tú eres Víctor? Sí, claro que sí. ¿Tú le vendiste los terrenos al Padre Emilio donde se construyó la iglesia? Sí, sí, en la bonita aquí. ¿Ya te lo liquidó? No, precisamente. Y en estos momentos estaba revisando los papeles. ¿Pero hay algún problema con la iglesia? Pues fíjate que con la iglesia no, pero contigo sí. ¡Lléveselo! ¡Móvete! 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 Ya te dije Que la única manera que salgas vivo de aquí Es haciendo lo que yo te digo, cabrón Yo no puedo traicionarlo No, no puedo Qué bonito, qué bonito estás Qué hermoso Ay, qué hermoso No voy a firmar No voy a firmar nada Bueno muchachos Creo que el señor Víctor No sabe que ya tenemos la dirección de su sobrina Yolanda ¿Aquí? No, no, no Bueno Bueno, ¿quién habla? Puede ser Puede ser Me voy a firmar Si me gusta Acabas de salvar la vida de tu sobrina Lástima Que la tuya no Ni modo Ya te cargó, cabrón Ave María Purísima Sin pecado Por la señal de la santa cruz de Nuestro enemigo Libre Señor Dios Nuestro nombre Padre Del Hijo Del Espíritu Santo Amén Señor mío Jesucristo Dios Hombre verdadero Padre Que adoro y redentor mío Por ser vos quien soy Porque os amo Sobre todas las cosas Me pesa de todo corazón De habernos ofendido Yo propongo Firmemente Enmendarme Confesarme En su tiempo Cuanto bueno Hiciere Confío en esta bondad Misericordia infinita Nos perdonareis Y nos doy desgracias Para nunca más Pecar Amén Y ahora Poderse ir en paz Nuestra mesa terminada La bendición de Dios Donde el Padre El Hijo El Espíritu Santo Amén Ah perdón Y recuerden Que hoy por la tarde Estaré confesando Padre Emilio Queremos pedirle un favor Ustedes dirán Queremos saber Si aquí en su iglesia Podemos festejar Los 15 años De nuestra hija Claro que si Pancho Pero tu sabes Las condiciones Lo que queremos Es que sea una fiesta Muy elegante Padre Emilio Que significa eso Pancho Es un pequeño donativo Para su iglesia Padrecito Bueno Pues siendo así Te lo acepto Ay por cierto Ya me enteré De lo que usted Está diciendo por ahí De mi No nomás yo Pancho Toda la gente De este pueblo Te tiene miedo Donde que fuera El mismísimo demonio Padrecito Tú mismo Lo estás diciendo No yo Padre Emilio Queremos pedirle Un último favor Adelante Queremos invitarlo Mañana a la casa Gracias Mañana por ahí estaremos Pero Tengo que ver A la niña Mañana Para ver Como va Su catecismo No se preocupe Mañana Aquí estará la niña Aquí te espero Gracias Padre Yo ya me sé El Padre Nuestro Y el Ave María Bueno Eso lo vamos a ver Muchas gracias Padre Que les vaya muy bien Vayan con Dios Sabes que Miguel Pancho Ya sabe que estoy enterando Los regaladas que han nacido Usted no se preocupe Padre Mientras usted haga el bien Olvídese de los demás Tiene razón Vamos para que me ayudes a comer Claro Gracias Disculpe ¿Es usted el Padre Emilio? Sí señorita ¿Me gustó a la niña? Primero antes que nada No me gustaría ser yo Sin tener que hablar con usted ¿De qué se trata? Soy Ana Partida De Ayuntamiento ¿Algún problema? Se trata de que tiene 30 días Para pagar la cantidad De 250 mil pesos De impuestos atrasados Y multas Más El permiso del dueño Para poder seguir teniendo la iglesia Mire señorita El dinero no lo tengo Pero el permiso del dueño Sí Víctor es mi amigo Disculpe Padre Pero creo que usted está equivocado El dueño de esta propiedad No es el señor Víctor ¿Cómo? Entonces el señor Víctor Ya no es el dueño Entonces ¿Quién es? Pronto sabrá de él Solo firme de recibir Pronto pasaré por su oficina Señorita No se preocupe Padre Yo le estaré notificando Con permiso ¿Quién era esa mujer Padre? Alguien Que vino a pedirle Muy malas noticias Sabrá de él Que chacun enz grave Y Abré ¡Aguien! Sí Con Morning A É Quá 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 La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últicos La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últicos Por ahí hubiera comenzado Ay, mi amor Ay, mi amor Nunca me hubiera, mi amor Ay, 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 mi amor Salud Ay, mi amor 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 No, padrecito, siempre hay una primera vez Ándele, tómele, tómele Pero como los hombres Ándele, ándele, está bueno, ¿verdad? Ándele, padrecito, tómele Ándele, tómele, tómele Te quité aquí para que me muestres los documentos de la iglesia Disculpe oficial, pero esta documentación no se la puedo mostrar Si no es por medio de un oficio de las autoridades No te preocupes, entiendo Qué bueno que lo entiendan, gracias De nada, gracias a ti Por aquí nos vemos otro día Cuando gustes Oye, comandante ¿Crees que ya tiene que ver algo con Don Parcha? Yo creo que sí, más bien Recuérdate que con dinero baila el perro Y sin dinero Bailamos como los perros Oye, Miguel ¿Por qué no vamos con unos mariachis? Eso de la casada Porque si se te paga Yo creo que sí, padre Ya tengo, yo le... Viste que sé que se va a pasar de eso con nosotros Pero no bailamos Eso no me la sabía, padre Oye, yo creo que sí, cha, 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 cha ¿Qué tal? ¿Tú estás segura? Vamos, vamos Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho Vamos, vamos Ya, 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 ya Ya llegamos Lo abre Padre mío 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 Mira nada más, padre ¿Quién se iba a imaginar que fuera usted tan borracho? Qué bonito se ve ahí No, hija mía No es lo que tú estás pensando No le da vergüenza, padre Sabe Dios en qué cantina se debe haber ido a embriagar Siendo usted aquí el ejemplo del pueblo Lo que pasa Que fuimos a la casa de don Pancho Miguel y yo Así es Ahí nos emborracharon Levántese los dos Ya no tardan en pasar los niños ¿Qué van a decir al verlos ahí tirados? Ay, 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 ay Canta y no llumes ¿Qué están haciendo? Lleva a irse a la escuela Que ya le dieron a ti Prendanle Padre mío Ándale, padrecito Cómale Le van a caer muy bien Están muy picosos Gracias, hija mía Que Dios te lo pague Si no les hizo daño el tequila Cuando se lo tomaron Que les vayan a hacer daño los chilaquiles Esto está riquísimo, Normita Ándale Y también tómense las cervezas Para que se compongan No, no, hija Ya no quiero volver a ver el alcohol Nunca en mi vida Si mi marido que murió de eso Se curaba la fruta con la cervecita Y luego se iba a trabajar Pues qué valiente Porque yo no tengo Ganas de nada Y a propósito, padre Ya está planchada su sotana Ay, Miguel Se parece que comiste gato muerto Ay, perdón Bueno Me voy a bañar, hijos míos Y tú también, Miguelito Para que estés listo Para la mesa de las ocho A mí no me hace falta ¿Qué? ¿Cómo que no? Primero me baño yo Ay, no ¿Cómo han cambiado los tiempos? ¿Por qué? Porque si no es por mí Ustedes seguirían por el camino Del vicio y del libertinaje No es para tanto, Normita Si solo fue una borrachera Bueno Yo me voy a bañar, hijos míos No te olvides Diosito Si en la pena te ofendí En la cruda me sales de bien Maciel ¿El padrecito te dijo? Tenía razón Esto no me está gustando nada Se están complicando las cosas, comandante Alguno está caminando bien por aquí ¿Qué pasa, hija? Un muerto Hay un muerto, comandante Aquí en el río de la Rosa ¿Cómo? ¿Y quién es? Es Víctor, comandante Vamos para allá ¿Qué pasó, comandante? Acaban de encontrar a Víctor muerto en la cama Vamos No sé qué te pasa, pero últimamente ha sido un demonio en la cama Ay, no, no sé si lo puedo que te amanecer, te quiero más Jefe, aquí está la señorita Ana Buenas tardes, don Pancho Bueno, me voy a pedirle a arreglar tus asuntos Espero no de la cámara No te vayas Quédate Perdón, señor Si quiere me espero que termine Para nada Usted dígame Aquí le traigo estos papeles Nuestra amenaza Solo espero que con estos documentos Me mande los antecedentes de la propiedad Y yo ya tengo para ladrar a la gente que va a firmar para quitarle la iglesia al padrecito ¿Con eso ya me puedo quedar con la iglesia? Claro Bueno, solo que un verdadero milagro Hiciera que el padrecito pague los derechos Impuestos atrasados Y además pagar el terreno a usted Bueno, siga adelante con eso Como usted diga, señor Falta la otra mitad del dinero que había prometido Tiene razón Papo Dale a la señorita la otra parte que le corresponde ¿Quién tiene señorita? Cuéntenlo, por favor ¿Cómo cree, don Pancho? Viniendo de ustedes no hay nada que checar Ah, y solo le quiero recordar algo En este negocio Los opciones terminan tres metros bajo tierra Si bien es barro Si no, terminan hechos picadillo Lo sé, no se preocupe Pues te dio un soplón, ¿verdad? Claro que no Con permiso Bueno ¿Y qué? ¿A dónde querías que fuéramos? Pues a la recauda, mi amor ¿Qué te parece? Vamos a festejar Es una nueva negocio que acabamos de hacer Ya chequeé lo que me pidió padre ¿Y qué averiguaste? En la oficina del visitador Nadie quiere hablar sobre el tema de la iglesia Entonces De nada valió que fueras Claro que sí valió la pena ¿Se acuerda de Benito? Sí, claro Él no falta cada domingo en la iglesia Y sabes qué Siempre está dispuesto a ayudarnos en la iglesia Para lo que sea necesario Pues él trabaja en la oficina del visitador Eso es bueno, Miguel ¿Y le preguntaste sobre el problema que tenemos en la iglesia? Sí Y me comentó que Ana Tiene el expediente de la iglesia Y no permite que nadie lo vea Eso Ya lo imaginábamos Benito nos prometió Que va a ver el expediente Para averiguar qué es lo que pasa Gracias a Dios Y esperemos que pronto nos tenga noticias Benito Disculpe Buenos días Buenos días Estoy buscando a mi tío Víctor Víctor Flores ¿Lo conoce? Claro que sí ¿Le puede decir dónde vive? En la salida del pueblo En una cabaña Muchísimas gracias Voy a buscarlo Me gusta que la acompañe Para no se va a perder Muchas gracias, amable Soy yo, mi amor Soy Rigo Si serás imbécil ¿Cómo se te ocurre? Estamos solos, mi amor ¿Qué pasa? Víctor Flores No, no, no. No, no, no. Haga lo que tenga que hacer, por favor, oficial. Sí, señora. Señorita, por favor. No me diga que no es casada. No, oficial. Y apenas hace un año terminé mi carrera. Y lo hice en una escuela de monjas. Sabe, usted es muy mapa, Yolanda. Mira, oficial, yo solo vi en este pueblo a ver a mi tío. Y ahora está muerto. Sí, doctor, soy yo. Vamos para allá. ¿Pasa algo, señor? Sabe que Yolanda, necesito que me acompañe. Ya tengo la información del por qué mataron a su tío Víctor. Está bien, vamos. Maciel. Sí, comandante. Te repito. Eres un demonio siendo el amor. ¿Qué crees, mi amor? ¿Qué está pasando? ¿Qué le hiciste a mi mamá, papá? ¿Por qué me haces esto, Pancho? ¿Por qué? ¿Por qué me haces esto, Pancho? ¿Por qué? Ya no te quiero, papá. ¿Cómo soy capaz de engañar a mi esposa? ¡No! ¡No! Ay, no sé qué me pasa. Malicia, malicia. Pero últimamente me gusta esa sensación de poder. ¿Será que me está gustando el sabor a sangre? Estúpidos que piensan que me pueden controlar. Nunca me había sentido así. El poder me atrae. ¡Me gusta! Nadie me va a parar. Cada uno lo voy a hacer pedazos después de hacerse el amor. Sí, es por ser el amor. Ay, malicia, malicia. Me gustas, me gustas. Esta nueva que traes. Pero no sé qué me está pasando. Claro. ¿Qué me importa? Baja. ¿Para, sientes? ¿Para? Tercia de dónde? Creo que es mi día. Tres haces. Oye, ¿qué te parece si jugamos todo o nada? No entiendo. ¿Todo lo que has jugado esta noche o nada? Ya entendí. Entonces, ¿qué? ¿Te la juegas o te vas con los cobardes? No, me la juego. Pero hay una cosa. Tiene que ser como yo diga. ¿Y cómo es? Tú balajeas y yo reparto, pero la carta mayor. ¿Qué te parece? Si no quiere, no hay problema. No, no, no. Espérate. Está bien. Listo. Aquí hay un detalle. ¿Y cuál es? Mi compadre trae un haz bajo la manga. Perdón, no me di cuenta cómo cayó esto hasta aquí. Bueno, no importa. Estaba. Dos. Diez. Gracias, Dios mío. Ahora te prometo no volverle a robar las limonas a San Juditas Tadeo. Haz. Les he ganado, amigos. Te voy. Gracias, muchachos. Gracias. No, no, no. Espérate. Tranquilo. ¿Qué estás haciendo? ¿Papá se ha dejado ahí como te sellaron? No, pero ahorita no podemos hacer nada. Hay demasiada gente. Al rato nos la cobramos. Vámonos. Adiós, presidente. Adiós, padre. Aquí tiene su desayuno, padre, tal como usted me lo pidió. Gracias, hija mía. De nada. Y no más cómo vienes, Miguel. Un poquito tomado, padre. ¿Tomado? Pero si vienes bien borracho. Pero bien contento. Entonces, sí, tráeme un café bien cargado, por favor. No, ahorita, padre. Adivinen lo que traigo aquí en la bolsa. ¿Y qué traes? Dios mío. Dios mío. Pero ¿de dónde sacaste tanto dinero? ¿Dónde sacaste tanto dinero? Está con el padrecito de la iglesia de la natividad. Mejor así. El padrecito nos ayudará que nos devuelva este imbécil nuestro dinero. Vamos. Mira, padre. Hoy fue mi día. Este dinero me lo gané honradamente. Mira, padre. Ellos son los que hicieron que me ganaran su dinero. Venimos por nuestro dinero. Nada, nada. Con volante, con volante, Miguel. Mira, mixto. Si Miguel dice que ese dinero lo ganó, entonces ese dinero es de Miguel. Usted no se meta, padrecito, porque se va a arrepentir. El que se va a arrepentir, eres tú, hijo mío. ¿Qué pasa aquí? A ver, cuérdame la andrina, se me alógan de aquí. ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¿Te sientes, padre? ¿Lo lo sumaron? Claro, sí estoy bien. Bien. ¿Ahorita les traigo algo para el susto? Gracias. Padre, no le conocía esas habilidades. Pero si no se hubiera metido, yo le hubiera rompido todos los huesos. Me lo imaginé. Por eso me metí. ¿Y qué piensas hacer con este dinero, Miguel? Pues dárselo a usted para pagar la deuda de la iglesia. Gracias, hijo mío. Que Dios te bendiga. Pasa, Yolanda. Síntete cómoda. Aquí te podrás quedar todo el tiempo que tú quieres. Me da mucha pena, señor oficial. Creo que será mejor que me devuelvan mi pueblo en este mismo instante. Acuérdate que dijimos que te ibas a quedar esta noche en mi casa, porque tienes que firmarnos a Pérez en el Forense. Y así le podrás dar cristiana sepultura a tu tío Víctor. Gracias, oficial. Para ti, Calimán, tu amigo. Gracias, Calimán. Siéntate cómoda. Voy a echar tu café. Gracias. Gracias. Vengo, padre. Muy bien. Hubiera visto, padre, la cara de esos carugos. Cuando me querían quitar mi dinero, que les saqué las... Ya me imagino. Oye, por eso hay que has dicho... Ay, 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 ay. Canta y no lloren. Eh... Pues si quieres voy, se los digo, padre. No, 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 no. No, no vas a ir con la... ¿Cómo crees, padre? Si voy, me mata. Y mira, estamos chupando bien. ¿Te vas a gozarlo? Sí, también quiero. ¿Otra cervecita, padre? Sí. Pero que sea la última, ¿ok? Y viene la... Oiga, padre. Y aquí entre nos, No les gustaría que pudiéramos por unas chamaconas bien sabrosas. Total, aquí tenemos dinero. Mira, Miguel. La primera, soy hombre. Y la segunda, aunque me veas tomado, sé lo que estoy haciendo. Y la tercera, Ese dinero que tú ganaste, lo donaste, para la deuda de iglesia. ¿Ok? Tienes razón, pero ¿a poco no le dan ganas de unas muchachonas bien cachandonas? Mejor, ya hay tierra de vivir. porque mañana, tenemos misa de siete. ¿Ok? Miguelito, te quedaste sin viejo otra vez, bondade, bondadoso. Hemos recibido un donativo muy importante para el pago de la deuda de esta iglesia. Pero les quiero pedir el apoyo a todos y cada uno de ustedes para conservar esta iglesia. Y esos malandrines que andan, que quieren quitar nuestra iglesia, se van a quedar con las ganas. ¿Qué tienes, mi amor? ¿Ahora no? ¿Por qué estás tan relajado? Ahora no, Melisa. ¿Pero por qué? No me siento nada bien. Como un carajo. ¡Ya te dije que no! ¿Qué dijiste? Nada. ¿Qué te puedo decir? Sí. ¿Qué le pasó al patrón? No sé. Es muy desgraciado, le quería dar un masaje y me tiró al piso. ¿Le pasó algo? Bueno, por si se le ofrece algo, estará en las bodegas. Espera. Dígame. Ya se me ofreció. ¿Tendrás alguna de esas pastillitas que relajan? Sí, ¿por qué? ¿Me podrías dar una? ¿Ha tomado alguna vez de estas? No, ¿por qué? Porque le podría hacer daño sin tirar el cor. ¿Y por qué no te la tomas tú conmigo? Claro. Se va a poner bien loca. Nos vamos a poner. Porque esta noche nos vamos a divertir mucho tú y yo. Claro que sí. me pidió el padre Martín que vea lo del terreno de la iglesia, padre. ¿Y qué encontraste, Benito? Le pido absoluta discreción porque si se entera la persona que está empeñada en quitarle la iglesia que yo le informé es capaz de matarme. va a haber mucha discreción. Nadie lo sabrá, Benito. Es don Pancho el casique del pueblo que le dio la instrucción a Ana para quitarle la iglesia y quedársela a él. ¿Y qué piensa hacer, padre? No sé, Miguel. Estoy muy confundido. Yo voy a ver cómo le hago. Pero cuente con ello. Pero yo le voy a ayudar. Gracias, Benito. Que Dios te bendiga. Muy bien, Maricé. Hasta ahorita todo lo que has hecho ha estado muy bien. ¿Tú crees? Por supuesto que sí. Tanto es así que el patrón me ha mandado para decirte que pidas lo que quieras y se te será concedido inmediatamente. No lo hagas, Maricé. Tú no eres una persona mala. Todo lo que has hecho lo hiciste porque has estado poseída. Mi jefe me mandó para decirte que aún estás a tiempo de entrar al reino de los cielos. ¿Y qué tengo que hacer? No le hagas caso. Te dice eso porque está enojada. Porque has hecho todo lo que mi jefe te dice. Mi patrón te da la oportunidad de entrar al cielo solo si le demuestras que eres buena ayudando a alguien más a solucionar su problema como eres metiche. voy a hacer lo que mi ángel vuelve a decir. Tomaste la mejor decisión, Alicia. ¿Y ahora qué hago? Cumplir con lo prometido. Te prometo que cumpliré. Ay, señor, no me desampares y mándame un milagro para poder salvar mi iglesia. ¿Acaso ya perdí la fe, padre? ¿Quién eres? Soy Malicia y ayuda pidió y ayuda tendrá. ¿Y qué te puedo ayudar? No, padre. Usted a mí no me puede ayudar. Es al contrario. Yo lo voy a ayudar a usted. No entiendo. Digamos que soy un ángel que está entre allá arriba y abajo entre lo bueno y lo mal. Pa' que me entienda, pues, entre el cielo y el infierno. Y allá arriba me mandaron que todavía que todavía podía subir si ayudaba a alguien a hacerle más bien a solucionarle su problema, padre. ¿Y qué propones? Pues, le propongo que vayamos a una casa de juego y que multipliquemos ese dinerito que tiene guardado por ahí y así podrá usted salvar su iglesia. ¿Y cómo sabes tú de ese dinero que tengo? Digamos que la parte mala mía lo sabe todo, padre. Absolutamente todo. Mira, yo soy la primera persona que me pongo para que caiga a casas de juego. Tiene razón, padre. Qué estúpida soy. No sé cómo se me pudo ocurrir semejante tontería. Perdóneme, por favor, padre. Perdóneme. Espera. Ay, Dios mío. Si en verdad me quieres ayudar, te espero esta noche aquí. Pero te voy a pedir un favor. Que no se dé cuenta la gente del pueblo. Gracias, padre. Muchas gracias por esta oportunidad que usted me acaba de dar. Nos vemos en la noche, padrecito. Con su permiso. Vaya, con Dios, hija mía. Ay, Diosito. No me desampares. Y en tus manos estoy. con permiso, ahorita regreso. Espérame aquí, padre Emilio. Voy a ver en qué mesa jugamos tú y yo. padre Emilio. Sí, pero no le digas a nadie que estoy aquí. Pero padre, ¿qué cree que va a pensar la gente si con la mujer que viene es el mismísimo diablo? Váyase, padre, está a tiempo. Emilio, nuestra mesa ya está lista. Vámonos. Méndiga diabla, ya convenció al padrecito. Padre Emilio. Padre Emilio. que no sea lo que estoy pensando. Ay, qué lindo. Ja, ja, ja. Lo bueno que tenga un guardadito. ¿Qué pasó aquí? ¿Rigo? Paco. Alguien me tiene que dar una explicación y esa es malicia. ¿Dónde estará la hija de la chingada? No, güey. ¿Qué pasó? Yo aquí me quedo. Tengo tres haces, miren. ¿Valió la pena, padrecito? Sí. Ya está bueno, padre. Esto no es para usted. Déjame en paz. ¿O qué? ¿Tú vas a pagar la deuda de la iglesia? Entonces, deme una limosna para mis hijos, por favor. No, hija mía. Este dinero es sagrado para salvar la iglesia. Espera. Toma. Muchas gracias. Que Dios se lo multiplique. De ninguna manera. Aquí no somos beneficiencia pública. ¿Qué te pasa, Emilio? ¿Qué? ¿No quieres que me vaya para allá arriba? Todo o nada, señores. Va, va. Va. No, 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 no. Tocadito de asas. ¡No! ¿Qué hiciste? Me hiciste perder todo el dinero de la iglesia. ¡Eso es para que aprendas a respetarme! Maldita zorra, ¿qué enciugados eres? ¡El mismísimo demonio! ¿O quién más podría haberte hecho caer en tentación más que yo, que soy el mismísimo diablo? ¡Y yo soy un verdadero ángel! ¡Y en nombre de Dios te digo que te largues! ¡Lárgate! Dime, ¿cómo lo hiciste? Solo tú y yo sabemos por qué, Emilio. ¿Por qué? Porque soy un verdadero ángel. Padre. Me doy ese dinero para su iglesia. Gracias, hija mía. Dios te lo va a multiplicar. Hola. Yo pensé... que no vendrías hoy, mi amor. ¿Dónde chingados estabas? No me lo vas a creer. Fui a confesarme con el mismísimo padre Emilio a su iglesia. ¡Jajajajajajajaja! ¿Qué pasó con Paco herido? ¡Los manteen! ¡Mucha loca! ¡Te los mataste, Kim! ¿Quién eres? ¡Es un asesino demonio! ¿Qué chingados pasó aquí? ¡Qué fea pesta! ¡Huele como azufre! Sí, no había visto nada igual. Ya no hubo necesidad de juzgar a Pancho por la muerte de Víctor. Muerto el perro, se acabó la rabia. Vámonos, Manny. Vámonos. Ya todo el pueblo está enterado. Con la muerte de Pancho, su gente, salieron a flote todas las cochinadas de Pancho. Lo único que me preocupa es qué va a pasar con la iglesia. Buenos días, padre. Le estoy haciendo lo que viene. Solo estoy dando seguimiento a estos juntos. ¿En qué le puedo servir? A la muerte de don Pancho, su esposa, Pati, pasa a ser la heredera universal de todas sus propiedades. ¿Y ahora qué va a pasar? La iglesia pasa a ser propiedad de la señora Pati, vida de don Pancho. ¿Cuándo hay que desocupar? No es necesario, padre. Ya sabemos todo lo que hizo Pancho. Pero usted, padre, no se preocupe por la iglesia. Pero, señor. Nada. No siga molestando más al padre. No cabe duda que tú no tienes sentimientos. Tú cállate, metiche. La que se calle es usted. Me deja los papeles y se larga. Lárguese de aquí. Ya tendrás noticias de los abogados de la señora Pati. ¿Estás detenida, Ana? ¿Cometen el error o lo cometiste? No. El error lo cometiste tú. Vas a pasar buen tiempo en la cárcel. Compáyanos. Tenga estos papeles, padre. Muy pronto tendrá todo a su nombre. No se preocupe, padre. Pancho recibió solo lo que se merecía. Dios te bendiga, Beto. Gracias, padre. Muchas gracias por todo, Calimán. Igualmente, fue un placer conocerte. Sabes, me gustaría visitarte para conocerlo mejor. ¿Qué te parece? Vamos a darle tiempo al tiempo. Y adiós dirá. Claro que sí. Te acompaño. Buenas tardes, padre Emilio. Buenas tardes, hijas. ¿Con qué les puedo ayudar? Venimos a despedirnos. Nos vamos a Estados Unidos para ver si olvidamos el infierno que vivimos con Pancho. Bueno, pues le voy a pedir a Dios que las cuide mucho. Les voy a hacer su bendición. Don el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Don el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Gracias. Padre, le entrego estos documentos donde dice que eres Emilio. No, padre. ¿Y qué piensas hacer? Pues admirarte cada día más. Mira, todo lo que lograste sin ser padre. Gracias. Y también te tengo este dinerito. No. Acéptalo, lo vas a necesitar. Como Emilio, no como padre. Es para ti, no para la iglesia. Muchas gracias. Que Dios me las cuide. Perdón, Emilio. Vayan con Dios. Que Dios me las cuide. Amén. Padre, ¿qué quería a Pati? O te digo a Emilio. Escuchaste todo. Sin querer, me escuché. Mira, te voy a contar lo que pasó. Una tarde, dejó mi hermano a la casa. Hola, hermano. ¿A qué se debe tu visita, Mateo? Hace tiempo. Que quería verte. Pero ya sabes. La iglesia me quita todo el tiempo. ¿Qué tienes? ¿Estás enfermo? Pensé que no llegaba. Dime, ¿qué tienes? Te veo muy mal. Pero gracias al señor que me dejó llegar a verte. Voy a llamar a tu doctor. Tengo cáncer. Y ya estoy en la etapa final. ¿Qué puedo hacer con ti, hermano? En esta maleta, tengo la oficina para construir mi iglesia. ¿Y qué quieres? Te caigo. Al momento de que yo muera, tú le darás seguimiento a esa orden. No, Mateo. Yo no puedo hacer eso. Tú me lo prometiste. Y tú lo vas a cumplir. Estaba en agonía cuando te prometí eso. Además, yo no soy sacerdote. Yo ya no tengo tiempo, Emilio. Tú me lo tienes que cumplir. Estás loco. No sabes lo que dices. Estás alucinando. Yo sé que tú puedes. Voy por el doctor Robles. Ahorita regreso. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Pasa que quiero mi dinero. Yo no soy Emilio. soy el padre Mateo. Soy el padre Mateo. Gemelo de él. Ya van cinco segundos y tienes tres, cabrón. Te doy mi palabra de sacerdote que yo no soy Emilio. y te lo ganaste. Perdóname. Fue mi culpa, Mateo. Te prometo que cumpliré tu promesa. Voy a vingar tu muerte. Ese camino es hombre muerto. No, Miguel. No cumplí la promesa de matar a Camino. Claro que sí cumplí tu promesa. Mira lo que hicimos. No. Fue Dios quien se apiadó de mí y de mi hermano. No cabe duda que Dios es grande. Vámonos. Vámonos. Bueno, Miguel. Muchas gracias y pórtate bien. ¿Puedo ir contigo? Claro que sí. Pero, ¿la iglesia? La iglesia se va a hacer cargo el padre Juan. ¿Y a dónde vamos a ir? Mira, la señora Paty le dio una buena cantidad de dinero. Vamos a poner un negocio y también le vamos a dar a toda la gente que tiene necesidad. ¿Y los asesinos de su hermano? Esos. Ya Dios se va a encargar de ellos. No me vayas a largar. Ahorita vengo. No te vayas. Bueno, señor. No te vayas. No te vayas. No te vayas. No te vayas. Gracias. 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 Gracias.